¡Ah! Vamos allá. Orden de información. Decimos lo siguiente entonces. A ver, en este capítulo nos encontraremos con diversos tipos de ejercicios en cuya resolución debemos tener en cuenta siempre lo siguiente. La información que nos da el problema necesita ser ordenada. Se debe fijar que la respuesta final que hayamos cumpla con las condiciones del problema. Hemos dividido el presente capítulo de modo que sea fácil identificar el tipo de ordenamiento y las reglas que debes respetar para su resolución. Esta división va a ser la siguiente. El textito a lo que se refiere, déjame traduciértelo al español, es que con nosotros vayamos a desarrollar los problemas, los ejercicios que están dentro de esto PF. Pues básicamente los han ordenado así, ¿no? Los primeros ejercicios van a ser de ordenamiento lineal, ordenamiento circular va a ser después, relación de datos, luego principio de suposición y luego las relaciones familiares. Hermanos, hermanas, padres, madres, tal y tal, abuelos, un montón de vainas, ¿no? Muy bien. Entonces ahora decimos, vamos ahora a comenzar con el ordenamiento lineal. En el ordenamiento lineal nosotros aquí vamos a tener este punto que es el ordenamiento creciente y decreciente. Vamos a ver incluso ejemplos. Mira, en estos problemas vamos a encontrar elementos relacionados de mayor a menor o de más a menos. Para esos problemas debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo te digo que A no es mayor que B, ¿tú cómo lo interpretas? Por ejemplo, si yo te digo, ah mira, tu hermano no es mayor que tu padre. Es un ejemplo, ¿no? Esto es lo mismo que decir, es decir, equivale a decir que tu hermano puede ser menor o igual que tu padre. En lo que respecta a edad o estatura o de repente lo que sea, ¿no? De repente se refiere a sueldo. Eso no importa. Lo que importa es que en el ordenamiento lineal nosotros vamos a ordenar varios factores, pero de forma lineal. Lo vamos a ver aquí en un ejemplo, ¿ya? De forma lineal, por ejemplo, si quieres a tu hermano, de repente por acá va a estar tu padre, de repente por acá va a estar tu abuelo. Y mira, fíjate cómo forma una línea, ¿me comprendes? Muy bien, vamos a retroceder un poquito, vamos a borrar esto. Ahora decimos otro ejemplo. Aquí tenemos A no es menor que B. Eso es lo mismo que decir A puede ser mayor o igual que B. Claro, porque si A no es menor que B, hay la posibilidad entonces de que sea mayor. Pero también está la posibilidad de que sean iguales. Puede ser mayor o puede ser igual que B. Entonces fíjate cómo ese negado trabaja con el menor. Si es el menor va a ser así, pero como está con un negado se va a transformar a un mayor. Entonces de esa forma estamos trabajando los datos en ese tema. Aquí tenemos un ejemplo, mira, con este ejemplo te va a quedar más claro. La ciudad X, en este caso estamos hablando de cantidad de habitantes. La ciudad X tiene más habitantes que la ciudad B. Vamos a desarrollarlo por acá. Decimos X tiene más habitantes que B. Yo dibujo mi X y le dibujo mayor que B. ¿Por qué mayor? Claro, porque me está diciendo que tiene más habitantes que B. Luego me dice que la ciudad B tiene menos habitantes que la ciudad Y. Entonces yo vuelvo a dibujar mi B y le coloco menor que Y. Y ya entiendes por qué, ¿verdad? Porque me dice que la ciudad B tiene menos habitantes que Y. Pero B tiene más que la ciudad Z. Entonces le vamos a dibujar aquí un más. Bueno, vamos a hacerlo más bonito. Ahí está menos chueco. Y vamos a colocar la ciudad Z. Ahí está la ciudad Z como si fuera One Punch Man. Muy bien, si X tiene menos habitantes que Y, X tiene menos habitantes que Y. Ahí está, perfecto. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Entonces fíjate, estamos trabajando con factores lineales B. Una línea, una línea y una línea. Y curiosamente estos tres datos los vamos a unificar. Decimos, aquí tenemos el dato principal. Me dice de que X es menor que Y y X tiene más habitantes que W. Ya, si eso es así, entonces no es lógico decir Z que es menor que W, W que es menor que X. Ahí está, perfecto. Y X que es menor que Y sería la unificación de las tres ecuaciones que nos estaban dando en un inicio. Los unimos y finalmente me va a dar esta última ecuación. Fíjate cómo forma algo lineal. Y justamente es esto, ordenamiento creciente o decreciente pero de manera lineal. ¿Qué ciudad es la que tiene más habitantes? En este caso la ciudad Y va a ser la que tiene más habitantes. Ya lo hemos desarrollado, ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso ya quedaría el ejemplito 1. De hecho el ejemplo 2 también trabaja lo mismo. Vamos a borrar esto para que sea mucho más bonito el PDF porque mucho rayón lo hace ver feo. Y decimos con el ejemplo 2. Aquí tenemos un ejemplo 2 de ordenamiento lineal. Sabiendo que Ricardo no es mayor que Miguel. ¿Vale? Ricardo no es mayor que Miguel. ¿Qué quiere decir esto? Que como no es mayor puede ser Ricardo igual a Miguel pero también es posible que Ricardo sea menor que Miguel. Ahí está. Son dos formas de interpretar ese textito. Andrea no es mayor que Tito. Tito no es el mayor. Ok. Jackie es mayor que Ricardo. ¿Qué te parece si vamos a colocar aquí la cantidad de nombres? Un nombre, dos nombres, tres nombres, cuatro nombres. Ricardo, Miguel, Andrea, Tito. Cuatro. Cinco con Jackie. Y perfecto. Cinco nada más. Entonces yo voy a dibujar aquí a continuación un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, cinco espacios. En donde el espacio número uno va a ser el mayor, el espacio número cinco va a ser el menor. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí colocaremos el cuatro, aquí colocaremos el tres y aquí colocaremos el dos. Vamos a comenzar por los datos más obvios. Tito es mayor que Jackie. No, la verdad es que no sé dónde estará Tito. Lo que sí tengo claro es que Tito no es el mayor. Por lo tanto, Tito puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. Pero jamás va a estar aquí porque Tito no es el mayor. Ahora, hay algo curioso. Dice que Tito es mayor que Jackie. Si Tito estuviera acá, Jackie obligatoriamente tendría que estar entre estos valores. Si Tito estuviera aquí, Jackie debería estar en estos valores porque Tito es mayor que Jackie. Pero si Tito estuviera aquí, ¿vale? Si Tito estuviera aquí, Jackie estaría ubicada acá. La pregunta es, ¿qué pasaría si Tito estuviera en el quinto lugar? Como Tito es mayor que Jackie, Jackie estaría en el sexto lugar y eso es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque solo hay cinco personas, no hay un sexto lugar. Por eso es que yo ubiqué solo cinco lugares. Por lo tanto, Tito obligatoriamente no puede estar aquí porque no cumpliría con la condición esta. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vamos viendo cómo estamos trabajando estos datos. Ahí está, perfecto. Ahora me dice que Jackie es mayor que Ricardo. Curioso, si Jackie es mayor que Ricardo, Jackie jamás podría estar acá. ¿Por qué? Porque si Jackie estuviera acá, Ricardo tendría que estar un puesto atrás, ya que Jackie es mayor que Ricardo. Por lo tanto, ya podemos concluir una cosa. Tito tampoco puede estar acá, porque si Tito es mayor que Jackie, Jackie solo le quedaría ocupar este puesto. Y ya vimos que Jackie no puede ocupar ese puesto porque no hay un sexto para empezar, que es que Jackie es mayor que Ricardo. Entonces Tito tampoco puede estar en el cuarto lugar. Muy bien, quedan dos puestos para Tito. Ya vamos analizando esto. Andrea no es mayor que Tito. Bueno, el hecho de que Andrea no sea mayor que Tito, ¿ok? Quiere decir que Andrea es menor que Tito. Entonces, vamos a imaginar entonces de una vez de que Tito ocupa... Hay dos posibilidades, que ocupa el 2 o que ocupa el 3. Vamos a decir que ocupa el 3. Si Tito ocupa el tercer puesto, entonces diríamos lo siguiente. Tito es mayor que Jackie. Perfecto, Jackie estaría ubicando este lugar. Ahora, Jackie es mayor que Ricardo. Perfecto, Ricardo estaría ubicado en este lugar. Aquí tenemos a Tito, aquí tenemos a Jackie y aquí tenemos a Ricardo. Ahora, Andrea no es mayor que Ricardo. Quiere decir que Andrea es menor. Ah, no, Andrea no es mayor que Tito. Ahí está, Andrea no es mayor que Tito. Si no es mayor que Tito, significa que es menor. Pero, Tito ya está ubicado aquí y ya no puede haber otro término menor. Es decir, Andrea ya no cabe aquí. Por lo tanto, nos hemos equivocado. Tito no debería estar acá. Tito debería estar en el segundo puesto para que calce lo de Andrea. Entonces, a Tito lo vamos a colocar por acá. Perfecto, a Jackie la vamos a colocar por acá. La gran pregunta aquí es la siguiente. Si Jackie es mayor que Ricardo, Ricardo puede ubicarse aquí o puede ubicarse acá. Por ahora, vamos a imaginar entonces que Ricardo está ubicado justamente aquí. Vamos a imaginarlo. Vamos a imaginar que Ricardo está ahí. Perfecto. Andrea no es mayor que Tito. Por lo tanto, Andrea puede estar por acá. De esa forma, Andrea es menor que Tito. Ahora me dice, Ricardo no es mayor que Miguel. Ya, Ricardo no es mayor que Miguel. Entonces, Ricardo es menor que Miguel. Y efectivamente, Miguel lo podemos ubicar ahí. Ahí está. Muy bien. Eso sería en los ordenamientos. Ahora, hay algo muy curioso. Y es que también pudimos haberlo ordenado de la siguiente manera. De otro color lo vamos a poner de rojito. Ricardo, Andrea, Jackie, Tito y Miguel. Mira, observa. Ricardo no es mayor que Miguel. Efectivamente, Ricardo es menor que Miguel. Andrea no es mayor que Tito. Andrea no es mayor que Tito. Efectivamente, cumple. Tito no es el mayor. Efectivamente, Tito no es el mayor. Jackie es mayor que Ricardo. Jackie es mayor que Ricardo. Ahí está. Jackie es mayor que Ricardo. Y Tito es mayor que Jackie. Y Tito es mayor que Jackie. Efectivamente, vemos cómo este cumple. Pero este ordenamiento también lo cumple. Mira. Ricardo no es mayor que Miguel. Ricardo no es mayor que Miguel, cumple. Andrea no es mayor que Tito, cumple. Tito no es el mayor, efectivamente Tito no es el mayor. Yaquie es mayor que Ricardo, cumple. Tito es mayor que Yaquie. Tito es mayor que Yaquie, cumple. Entonces, tanto este ordenamiento como ese ordenamiento cumplen. Sin embargo, en las alternativas es con quien tú debes elegir con cual quedarte. Mira, Miguel es el mayor. Ok, Miguel es el mayor. Correcto. Ricardo es el menor. Ricardo es el menor. Bueno, si fuera esta, en este caso, si fuera esta, yo diría que no. No, no va a ser. No va a ser. Bueno, Yaquie es mayor que Andrea. Yaquie es mayor que Andrea. Efectivamente, cumple. Entonces, ¿por qué yo no seleccione la parte número 2? Porque para que cumpla las afirmaciones, tiene que ser tanto verdadera, tanto en 1 como en 2. ¿Miguel es el mayor? Sí, Miguel es el mayor. Miguel es el mayor. Estoy 100% seguro que es el mayor, sin importar cuál escoja. ¿Ricardo es el menor? No. Aquí sí, estoy seguro que Ricardo es el menor, pero aquí no. Por lo tanto, no lo selecciono. Yaquie es mayor que Andrea. Yaquie es mayor que Andrea. Tanto en 1 como en 2, Yaquie es mayor que Andrea. Por eso es que lo selecciono. Bueno, entonces, vemos cómo. Yo aquí me voy a quedar con la respuesta 1 y con la respuesta 3. Bueno, en este caso aquí, 1 y 3 no está. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería ninguna. Ahí está. Yaquie es mayor que Andrea. ¿Cuál de las afirmaciones son correctas? Ninguna. Solo sería 1 y 3. 1 y 3. Pero no hay alternativa a marcar, así que sería ninguna. Enanito. Todo raro, ¿no? Ojalá hubieran puesto una alternativa que diga 1 y 3, pero no la pusieron. Bueno, y así. Así es como tenemos que trabajar este tipo de ejercicios. Vamos ahora entonces con la pregunta número 3. Vamos a borrar todo. Vamos a borrarlo. Ahí, tómale una captura de repente si quieres. Perfecto. Y así básicamente vas a tener que trabajar los ordenamientos lineales, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Vamos entonces con el siguiente apartado. Aquí la respuesta era ninguna, ¿no? Y aquí la respuesta fue Y. Muy bien. Vamos ahora con el ordenamiento lateral. En los programas de ordenamiento lateral son fáciles de identificar, pues nos presentan elementos ordenados de la siguiente manera. Izquierda, derecha, oeste, este, occidente, oriente. Debemos tener presente. A está a la derecha de B. Es diferente decir A está junto y a la derecha de B. A, claro, claro que sí. Por ejemplo, yo puedo colocar A y yo puedo colocar B. Y entre ellos puedo colocar C, D, E. Ya me entendiste, ¿no? Es decir, A está a la izquierda de B. ¿Sí o no? A está a la izquierda de B. Pero no es lo mismo decir A está a la izquierda, pero juntito, pegadito de B. ¿No? Son totalmente diferentes. Uno implica que van a haber espacios vacíos y el otro implica que van a estar bien pegaditos, que no va a haber nadie entre ellos. A está entre B y C. No necesariamente significa que A está en medio y junto a ellos. Por supuesto que sí. Por ejemplo, te coloco también el mismo ejemplo, ¿no? Yo coloco A, D, coloco B y coloco C, ¿no? Yo puedo decir A, B, perdón, está en medio de A y D. Efectivamente. Pero lo que pasa es que también está C. Lo mismo que decir, ahí está A, B y D. A está en medio, perdón, B está en medio de A y D, pero están juntitos, mira, adyacentes. Una y otra son totalmente diferentes, ¿no? En uno implica que pueden haber espacios y en el otro implica de que están pegaditos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo 3. Ahí está. En una carrera intervienen 7 participantes. Los jueces determinan que no pueden haber empates, sabiendo que, muy bien, como no van a haber empates, no van a haber personas que ocupan el primer puesto, ¿no? Bueno, 7 participantes. Vamos a colocar un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, cinco espacios, seis espacios, siete espacios. Perfecto. Decimos, Lucho llegó un puesto detrás de Manuela. Ok, si de repente Lucho estuviera por acá, nosotros diríamos que Manuela está por acá, ¿sí o no? Porque Lucho llegó un puesto detrás de Manuela. Nancy llegó dos puestos detrás de Kathy. Ya, un puesto, dos puestos. Ahí está, dos puestos detrás de Kathy. Por ejemplo, si Kathy estuviera por acá, un puesto, dos puestos. Nancy estuviera por acá, porque Nancy llegaría dos puestos detrás de Kathy. Muy bien. Percy llegó cinco puestos detrás de Manuel. Percy llegó cinco puestos detrás de Manuel. Es decir, si Manuel estuviese, por ejemplo, aquí, ya, diríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces, Percy estaría más o menos por acá, ¿ve? Cosa diferente, si es que Manuel estuviera por acá, Percy llegaría por acá. Lo cual ya nos está dando una idea de cómo van a ser las cosas, ¿no? Vamos a borrar un poquito. Ahí está. Quique llegó un puesto detrás de Percy. Ah, ok, 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 ok. Ya sé dónde está Percy y te voy a decir por qué. Quique va a estar acá y Percy va a estar acá. Ahí está. Y Percy llegó cinco puestos detrás de Manuel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ya sabemos quién es el primer puesto. El primer puesto es Manuel. Lo vamos a colocar por acá. Manuel, ahí está. ¿Cómo supiste que era así? Fácil, porque habían dos opciones. Manuel podía estar aquí o podría estar acá. Aquí es imposible que esté, porque si Manuel estuviera acá, Percy estaría justamente acá. Y me dice que Quique llegó un puesto detrás de Percy, pero Percy ya es el último. Entonces, Quique no podría estar ahí. Por lo tanto, Manuel no puede estar en el segundo. Tiene que estar obligatoriamente en el primero para que Percy caiga en el penúltimo. Y entonces Quique caerá en el último. Ahí está. Vamos a analizar el resto. Quique, Percy y Manuel. Quique, Percy y Manuel. Ok. Ahora vamos a decir Lucho llegó un puesto detrás de Manuel. Perfecto. Lucho es el segundo puesto. Nancy llegó dos puestos detrás de Cathy. Nancy llegó dos puestos detrás de Cathy. Entonces Nancy debería ir acá y Cathy debería ir acá. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si yo coloco a Cathy acá es imposible. Porque ya dos puestos antes ya está Percy. Entonces Nancy llegó dos puestos detrás de Cathy. Cathy tiene que estar acá y Nancy tiene que estar acá. El último que queda es Roberto. Entonces Roberto, vamos a ver qué pasa con Roberto. Dice Roberto llegó entre. ¿Entre quiénes? Entre Nancy y Cathy. Entre Nancy y Cathy. Ahí está. La respuesta a marcar sería la B de vaquitas. Muy bien. Y así es como se desarrolla ese tipo de ejercicios. El ejemplo número tres está muy bonito. Muy bien. Vamos a borrar aquí la solución que hemos brindado. Ahí le tomas una fotito de repente. Mucho mejor para que sea genial. Ahora sí vamos con el ejemplo número cuatro. Ahí está. Un postulante a la Universidad Nacional de San Marcos compra seis libros y los ubica en un estante de su biblioteca. Además, a continuación me van a interrumpir, así que no se molesten. No, no, no. Pensé que iba a venir un intruso a molestar mi video. Pero no, no. Esas cosas no pasan. Muy bien. Un postulante a la San Marcos compra seis libros y los ubica en un estante de su biblioteca. Además me dice. El libro de aritmética está siempre junto y a la izquierda del de álgebra. Ya. Tenemos entonces seis libros y vamos a colocarlos en un estante. Vamos a colocar seis puestos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puestos. Estupendo. Ya tenemos. Me dice. El libro de aritmética está siempre junto y a la izquierdita del de álgebra. Vamos a imaginar que mi precioso libro de álgebra va a estar más o menos por acá, ¿no? Entonces yo digo. El de aritmética va a estar siempre junto y a la izquierda. Entonces aritmética más o menos estaría ubicado por acá, ¿sí o no? Porque está siempre junto y a la izquierda. Muy bien. El libro de física está siempre junto y a la izquierda del de rm. Junto y a la izquierda del de rm. Entonces si rm estuviera por acá, el librito de física estaría por acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque física está siempre junto y a la izquierda de rm. Perfecto. El de geometría está a la izquierda del de álgebra. El de geometría está a la izquierda del de álgebra. Y desde ahí ya hemos fallado. ¿Por qué? ¿Por qué álgebra está acá y dice que geometría está a la izquierda? Pero yo ya no tengo ningún cupo libre para geometría porque ya está todo ubicado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ubicaste mal los datos. Pero vamos a hacer una jugada, ¿ya? ¿Qué te parece si los ubicamos ahora de la siguiente manera? Ahí está. Ahí está. Seis puestos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis puestos. Seis libritos. Acá están los libros ubicados. Vemos cómo cumple la primera condición. Cumple la segunda condición. ¿Aritmética está siempre junto a la izquierda de álgebra? Sí. ¿Física está siempre junto y a la izquierda de rm? Sí. ¿El libro de geometría está a la izquierda de álgebra? Claro que sí. Vamos a ubicarlo ahí. Geometría. Ahí está. Geometría. Muy bien. El libro de trigonometría está a la derecha del de aritmética. El de trigonometría está a la derecha del de aritmética. Y a la izquierda del libro de física. Interesante. Interesante. Ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar estos de por acá y vamos a colocarlo de la siguiente manera. ¿Qué te parece si ubicamos a aritmética para que cumpla? Y a álgebra lo vamos a ubicar por acá. Y decimos el de geometría. El de trigonometría está a la derecha del de aritmética. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar a física y a RM. Arribita. Y aritmética y a álgebra. Por acá. Física. Y RM. Ahí está. Lo vamos a colocar a aritmética. Y vamos a colocar a álgebra. Ahí está. Y aquí vamos a colocar a trigonometría. Y yo creo que con eso ya está cumpliendo con todas las condiciones. Observa. Leamos una por una. Esto yo lo he hecho con intelecto y tú lo puedes hacer también. Mira. El libro de aritmética está siempre junto y a la izquierda del de álgebra. Perfecto. Cumple la primera condición. Física está siempre junto y a la izquierda de RM. Perfecto. También cumple con la condición. El de geometría está a la izquierda del de álgebra. Perfecto. También cumple con la condición. El de trigonometría está a la derecha de aritmética. Correcto. Derecha de aritmética. Y a la izquierda del libro de física. Correcto. También cumple. Entonces todas las condiciones han sido completadas satisfactoriamente. Por lo tanto, mi ordenamiento está totalmente correcto. Esto es correcto. Muy bien. Decimos entonces. Indicar verdadero o falso según corresponda. El libro está a la derecha de los demás. El libro que está a la derecha de los demás. Es decir, de todos. El que está más, más, más a la derecha. Es el libro de razonamiento matemático. Por supuesto que sí. Verdaderazo. Mira, ahí está. El libro que está a la izquierda de los demás. Es el libro de aritmética. No, claro que no. Falso. El que está a la izquierda de los demás. Es el de geometría. Cuando dice a la izquierda de los demás. Se refiere al que está más pegado a la izquierda. Ok. El cuarto libro contado desde el extremo derecho. Es el libro de álgebra. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Efectivamente. Totalmente verdadera. Ahí está. Mira, álgebra ocupa el cuarto puesto. Sexto, quinto, cuarto, tres, dos, uno. Parece que me equivoqué. Ahí está. Conté mal. El cuarto libro contado desde el extremo derecho. Es el libro de álgebra. No. En este caso sería el libro de. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Estoy contando mal. Estoy contando mal. Es que como estamos contando desde la derecha. Empezamos desde el uno. Uno, dos. Ya decía yo. Tres, cuatro, cinco, seis. Disculpen ahí. Cometí un lapsus brutus. Lo que pasa es que como estamos contando desde la derecha. Estamos teniendo que contar de manera creciente. Cuando tú cuentas, no cuentas diez, nueve, ocho. No, no, no. Tú cuentas de manera creciente. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, contando desde la derecha tendría que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tú dirás, oye, pero normalmente se cuenta de izquierda a derecha. Sí, pero es que el enunciado te dice que cuentes desde el extremo derecho. Entonces, por eso es que se empieza desde uno por acá. Entonces, ahora sí decimos uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Efectivamente es verdadero. El quinto libro contado desde el extremo izquierdo es el de física. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Efectivamente sería verdaderazo porque ahora estamos contando desde el extremo izquierdo. Y efectivamente el quinto es el de física. Por lo tanto, estas son las respuestas correctas. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Muy bien. Ya hemos desarrollado y bueno, supongo que le tomaste su fotito. Si no, puedes ver el video. Siempre puedes ver el video. Ahí está. Ya está el ordenamiento del ejemplo número cuatro. Y con eso ya queda claro cómo trabajar con este tipo de problemas, ¿no? Que son ordenamientos laterales. Ahora vamos con el ordenamiento cerrado, que también es bien interesante. Mira, en este caso los elementos están ordenados de manera que forman una figura cerrada. Como un círculo, por ejemplo. También podrías trabajar con un hexágono. Uno no sabe cómo presentarte. Hay geometría y un montón de figuras. Tú lo sabes. Entonces, aquí tenemos, debemos tener en cuenta lo siguiente. A, a la derecha de A están C y E. Acá está, mira, acá está el elemento A. Y a su derecha, mira quiénes están a su derecha. Está C, está E. Y a la izquierda está B y está D, ¿no? Bueno, junto a la izquierda de A está B, claro. Pero todos los elementos que están a la izquierda serían B y D, ¿no? F está enfrente, diametralmente opuesto. Si te preguntan qué es F con respecto a A en este tema, es que está frente. Diametralmente opuesto. No es que está a la izquierda, no es que está a la derecha. Los que están a izquierda o derecha es porque no tienen una medida geométrica, por así decirlo, ¿no? Ahí está. Y bueno, eso es básicamente toda la teoría que tienes que saber de ordenamiento cerrado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Mira, seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular. Perfecto. Vamos a dibujar una circunferencia y vamos a colocar seis círculos porque son seis amigos. Tenemos amigo número uno, amigo número dos, amigo número tres, amigo número cuatro, amigo número cinco y amigo número seis. Ahí está. Ahora tenemos a los seis amigos. Vamos a cambiar de color para no hacerlo muy monótono. Perfecto. Y seguimos leyendo a ver qué dice el enunciado. Seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Eso quiere decir que estamos trabajando con un hexágono inscrito en una circunferencia. Bueno, palos de geometría lo entenderán, ¿no? Un chiste geométrico. Si se sabe que Ana se sienta junto y a la derecha de Besti y frente de Cecilia, ¿qué quiere decir enfrente? Frente ya sabemos que se trata de diametralmente opuesto por la teoría, lo hemos visto antes, ¿no? Me dice que Ana se sienta junto y a la derecha de Besti, pero también se sienta enfrente de Cecilia. ¿Qué te parece si comenzamos ubicando a Cecilia justamente por acá? Ahí está Cecilia. De hecho, lo voy a colocar de manera externa porque no me está gustando cómo está quedando. Ahí está. Ahí está. Cecilia. Pero Ana se sienta justamente enfrente de Cecilia, entonces Ana debería estar ubicada acá. Ahora, Ana se sienta junto y a la derecha de Besti. Junto y a la derecha de Besti. Entonces quiere decir que Besti debería estar acá obligatoriamente. ¿Por qué? Porque Besti, Ana se sienta junto y a la derecha. Y a la derecha de Besti, ¿quién está? Justamente el valor de A. Perfecto. Entonces decimos, Daniel no se sienta junto a Besti. Daniel no se sienta junto a Besti. Quiere decir que Daniel no puede ubicar este espacio. ¿Por qué? Solo puede ubicar el espacio que está aquí o acá. Porque el enunciado dice que no se sienta junto a Besti. Por lo tanto, podemos quitar esta espita. Vaya, vaya, no quería quitarlo todo. Ah, pues vaya, ya no necesitamos el círculo de todas formas, ¿no? Ya necesitamos el círculo de todas formas. A menos de que se pueda retocer por acá. Veo que no. Veo que no. No, esto es para darle un giro. Para darle un giro amistoso. Pero no. Bueno. No podemos girar. Ni modo. Vamos a entonces a seguir con esto de por acá. Decíamos que Ana se sienta junto y a la derecha de Besti. Cumple la primera condición. Y está enfrente de Cecilia. Perfecto. Daniel no se sienta junto a Besti. Daniel no va a estar ubicado acá. Daniel puede estar ubicado acá o acá. ¿Qué te parece si lo ubicamos por ahora aquí a Daniel? Pero Daniel también podría estar acá. Perfectamente. Cualquiera de los dos puestos son perfectos. Pero por ahora yo voy a elegir sentarlo ahí. Perfecto. Ahora seguimos leyendo y dice. Eduardo no se sienta junto a Cecilia. Eduardo no se sienta junto a Cecilia. Y ahí le acabamos de fregar. ¿Por qué? Porque ¿qué puestos quedan libres para Eduardo? Eduardo puede sentarse aquí o puede sentarse acá. ¿Sí o no? Pero dice que Eduardo no se sienta junto a Cecilia. Entonces está mal lo que hemos hecho. ¿Qué te parece entonces si como Daniel tenía dos opciones? ¿Qué te parece si a Daniel lo sentamos justamente aquí? ¿Para qué? Para que el pobrecito de Eduardo solo pueda ocupar este espacio. Ahí está. Perfecto. Eduardo no se sienta junto a Cecilia. Estupendo. ¿Qué más? Falta un amigo, ¿no? Ah, ya, claro. Es que... Ya. Si Fernando es el más animado de la reunión, ¿dónde se sienta? Fernando entonces debería estar por acá. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Bueno, ahí está Fernando. Fernando debería estar ubicado acá. Ahí está. Está entre Cecilia y Besti. Entre Cecilia y Besti. Entre Besti y Cecilia. Ahí está. Entre Besti y Cecilia. Ahí está Fernando. Entre Besti y Cecilia. Correctamente todo ubicado, ¿no? Si quieres, bueno, te podría bajar este gráfico acá, ¿no? Podemos dibujarlo, pero vemos como ya todo cumple, ¿no? Todas estas condiciones fueron completadas satisfactoriamente, por lo tanto, Fernando debería estar acá. Y recuerda que Besti está ubicado por acá. Cecilia está ubicado por acá. Daniela está ubicado por acá. Eduardo estaba ubicado por acá. Y Ana estaba ubicado por acá. Entonces nos preguntan, Fernando, ¿dónde se sienta? Entre Besti y Cecilia. Ahí está. Cumple todas las condiciones. Y así es como se desarrollan este tipo de ejercicios. Como ves, todo sigue en la misma dinámica. Solo tienes que ir leyendo lentamente e ir ubicando tus datos y luego comprobar de que se cumplen. Solo que hay diferentes modos, ¿no? Uno era una línea. Otro era colocarlo por puestos. Otro era colocarlo por ordenamientos cerrados. Tal y tal. Y así. Muy bien. Vamos entonces ahora con el ejemplo número 6. 8. Esta vez 8 amigos. Este va a ser un poquito más difícil. A ver, atención. 8 amigos se sientan alrededor de una mesa circular con 800 distribuidos simétricamente. Se sabe que Felipe y Gladys no se van a sentar juntos. ¿Ya? Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. O sea, demonios. Las notificaciones dejan las a pago. Ahí está. Perfecto. Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Ena. Carlos no se sienta junto a Ena ni Gladys. Héctor llegó un poco retrasado a la reunión. Y amigos del mismo sexo no se van a sentar juntos. Este dato es muy importantísimo porque sin este dato no podríamos resolverlo. ¿Vale? Muy bien. Dice Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Ena. Bueno, vamos entonces a ubicar a Ana. ¿Qué te parece por acá? Ahí está. Ahí voy a ubicar a Ana. Ana se sienta a la derecha de Berenice. Ok. Visto desde el punto de vista, Ana entonces Berenice, entonces debería estar ubicada acá. ¿Sí o no? Porque de esa forma, si tú lo miras desde el punto de vista de Berenice, voltea tu cabeza. Dime cuál sería la derecha de Berenice. La derecha de Berenice sería justamente este ladito, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo sé que tú lo ves así de frente y dices, oye, pero esa es su izquierda. Sí, pero recuerda que Berenice está mirando desde el opuesto. Tú estás aquí, mira, tú estás acá. Para ti esta es su izquierda, pero para Berenice esta es su derecha. Para ti esta es tu derecha, pero para Berenice esa es su izquierda. ¿Me comprendes? Ahí está. Muy bien. Diametralmente opuestos. Recuerda que cuando son diametralmente opuestos siempre es así, ¿no? En este caso este va a ser la derecha de Berenice. Ahí está. Perfecto. Dice Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Ena. Entonces, ¿qué te parece si a Ana la voy a ubicar por acá? Ahora, oye, ¿por qué no los colocas juntitos? Ah, porque dice que amigos del mismo sexo no se van a sientar juntos. Entonces, aquí el último puesto que quedaría sería para quién? Sería para Gladys. ¿Sí o no? Sería para Gladys. ¿Por qué para Gladys? Porque solo hay cuatro mujeres. Ahí está. Y como no se sientan juntas las mujeres, entonces vamos a colocar Gladys, Berenice, Ana y Ena. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Decimos. Carlos, bueno, Carlos no se sienta junto a Ena ni a Gladys. Ni junto a Ena ni junto a Gladys. Entonces, para Carlos solo queda este puestito. Carlos se va a sentar por acá porque no puede ni aquí, ni aquí, ni acá. Perfecto. ¿Qué más? Felipe y Gladys se sientan juntos. Felipe y Gladys se sientan juntos. Oye, pero Felipe puede estar por acá o por acá. No se sabe, ¿no? Bueno, luego decimos. Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. No se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Ni a su izquierda. Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. ¿Cuál es la izquierda en este caso aquí? Para ella. Para ella sería esta a su izquierda, ¿sí o no? Entonces, si Daniel no está junto a Berenice ni tampoco está a su izquierda, entonces Daniel debería estar obligatoriamente aquí. ¿Por qué? Porque no se puede sentar ni acá ni acá. Perfecto. Entonces, quedan dos espacios. ¿Qué más? Felipe y Gladys se sientan juntos. Felipe y Gladys se sientan juntos. Perfecto. Ya está. Carlos no se sienta junto a Ena ni a Gladys. Carlos, ¿dónde está Carlos? No se sienta junto a Ena ni a Gladys. Ya, pero ese ya lo hemos utilizado, ¿no? Ese ya lo hemos utilizado. Vamos a descartar los datos que ya hemos utilizado. Daniel ya está. Perfecto. Ana ya está. Perfecto. Amigos del sexo expuesto ya está. Carlos, Héctor ya está. Perfecto. Equitor lo vamos a ver al final, de hecho. Carlos no se sienta junto. Carlos ya está, de hecho. Y ya está. Ya está ya. Simplemente queda Felipe y Gladys se sientan juntos, ¿no? En este caso, Felipe y Gladys se sientan juntos. ¿Dónde vamos a ubicar a Felipe? Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Ya, Daniel está bien ubicado. Ana está a la derecha de Berenice, en la izquierda de Ena. Perfecto. También está muy bien ubicado. Carlos no se sienta junto a Ena ni a Gladys. Carlos está bien ubicado. Amigos del mismo sexo no se van a sientar juntos. Felipe y Gladys se sientan juntos. Es que lo que pasa es que hay dos posibilidades, si te das cuenta, ¿no? Porque Felipe puede estar ubicado acá, mira. Así como Felipe puede estar ubicado por acá. Carlos llegó un poco retrasado a la reunión. Bueno, vamos a imaginar entonces que Felipe está acá. Ya, si Felipe estuviera ahí, vamos a borrar entonces la otra posibilidad. Héctor estaría ubicado por acá. Ahí está. ¿Dónde se sienta Héctor? Héctor se siente en frente de Daniel, correcto. Se sienta junto a Gladys, también correcto. Felipe y Gladys se sientan juntos. Está muy bien. Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. No se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Está correcto también. Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Ena. También está correcto. Carlos no se sienta junto a Ena ni a Gladys. Carlos no se sienta junto a Ena ni a Gladys. Ni junto a Ena ni junto a Gladys. Perfecto. Amigos del minosexo no se junten y así. En todo caso, para que no haya dos respuestas, entre Felipe y Berenice. No, esto no. Definitivamente no. Junto a Ena. No se precisa. Bueno, yo marcaría no se precisa porque me faltan datos. Si te das cuenta, hemos ubicado todo correctamente y no cuadra. No, no cuadra. O sea, no. Serían dos respuestas. Pero para que no haya dos respuestas, ¿qué te parece si vamos a colocar entonces a Felipe por acá? Y a Héctor lo vamos a ubicar justamente por acá. Ahí está. Entonces, frente a Daniel no está. Junto a Gladys, sí. Junto a Ena, también. Entre Felipe y Berenice. Entre Felipe y Berenice. Pues no está, no. Definitivamente no. De hecho, esta sí. Esta sí era en la anterior. Pero en esta ya no es. No se precisa. Vamos a marcar que no se precisa porque si te das cuenta, como hemos demostrado, es decir, todas las premisas aquí están cumpliendo. Lo único que no está cumpliendo aquí es que Héctor y Felipe no están cuadrando. Entonces, la alternativa a marcar sería la E, que no se está precisando. Faltan datos. Faltaría, pues, un dato más para saber dónde se está sentando. Muy bien. Ahí está. Ese es el ejemplo número 6. Vamos ahora con el ejemplo número C, por acá. Relación de datos o cuadros de afirmaciones. Si en estos problemas encontramos elementos que están relacionados bajo un mismo patrón, pero con diferentes características, debemos tener en cuenta lo siguiente. La característica de A solo la tendrá A. No podrá existir otro elemento con la misma característica. Llámese característica a los distritos donde viven. Las formas de movilizarse, carreras profesionales, tal y tal, etc. Muy bien. Ejemplo número 7. Arturo, Bruno, Carlos, Dante, viven en los siguientes distritos. Tal, tal, tal y tal. Perfecto. Pero no necesariamente en ese orden. Además, cada uno de ellos tiene una ocupación diferente. Tal, tal, tal y tal. Muy bien. Además, se sabe lo siguiente. Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Ok, ok, ok. Vamos a empezar a descartar valores. El periodista vive en Barranco. Carlos es dibujante. Perfecto. El electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. Perfecto. No sé qué. Ah, ya. Eso de que es muy amigo de Dante, quiere decir que Dante no es electricista. ¿Por qué? Porque Dante puede ser muy amigo de Dante. No, ¿verdad? Ahí está. Es un dato oculto por ahí, ¿no? ¿Quién vive en Barranco? Muy bien. Vamos a ir ubicando aquí los datos. Perfecto. Primero ya tenemos un dato regalado. Carlos es dibujante. Ok, Carlos es dibujante. Entonces, Carlitos, vamos a marcar aquí un aspa. Decimos que Carlos es el dibujante. Ok, ok. Perfecto. Carlos es el dibujante. Vamos a marcarlo ahí. Carlos. Ahora, ni Arturo, ni Bruno, ni Dante pueden ser dibujantes ahora. Muy bien. Ya somos el primer dato. El periodista vive en Barranco. Quiere decir que quien sea el periodista va a estar en Barranco. Ahí está. No sabemos si es Bruno, si es Arturo, si es Dante, ¿no? Carlos no es, porque Carlos es el dibujante. Arturo no es vendedor. Arturo no es vendedor. Ok. Arturo no es vendedor. Entonces, Arturo, ¿qué puede ser? Arturo, si no es vendedor, Arturo, entonces puede ser electricista o periodista. Cualquiera de los dos. Electricista o periodista. Muy bien. El electricista es muy amigo de Dante. Ajá. Quiere decir que Dante no es electricista. Y el electricista va a vivir en Lima. Interesante. El electricista va a vivir en Lima. ¿Ya? Y Dante no es el electricista. Muy bien. Entonces, Dante puede ser periodista o vendedor. Ahora, el periodista vive en Barranco. Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Ok. Arturo, entonces, ¿quién vivía en Lima? Pregunta. El que vivía en Lima era el electricista. Entonces, Arturo no es electricista ni es vendedor. Ahí está. Arturo no es electricista ni es vendedor. Te diré por qué. Porque el electricista vive en Lima. Y si Arturo no vive en Lima, entonces Arturo no es electricista. Ok. Perfecto. Entonces, pero Arturo dice que tampoco es vendedor. Pero tampoco va a ser dibujante porque Carlos ya lo es. Entonces, ¿qué es Arturo? Arturo obligatoriamente tiene que ser el periodista para que todo calce. Ahí está. Arturo tiene que ser el periodista para que todo calce. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos con respecto al periodista? Me dice que el periodista... ¿Dónde vive el periodista? El periodista vive en Barranco. Entonces, ya sabemos. Ya sabemos dónde está viviendo el periodista. El periodista está viviendo en Barranco. Y ya está. Ya tenemos prácticamente a Arturo completado. ¿Qué más? El periodista vive en Barranco. Muy bien. Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Ya tenemos dos profesiones. Ahora decimos. El electricista vive en Lima. El electricista vive en Lima. Ok. Electricista con Lima. Ahí está. Electricista con Lima. La pregunta es. ¿Quién es el electricista? ¿Es Bruno o Dante? Ya sabemos que no es Dante. Porque dice que el electricista es muy amigo de Dante. Y entonces Dante no puede ser el electricista. Porque tú no puedes ser muy amigo de ti mismo. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda a Dante? Dante es el vendedor. Entonces, el vendedor. Ahí está. Obligatoriamente. Dante es el vendedor. Y por último. Entonces diríamos que el electricista finalmente es Bruno. Ahí está. Bruno es el electricista. Perfecto. Ya tenemos marcado todo eso. Ahora. El electricista me está diciendo que está viviendo en Lima. Entonces vamos a marcar aquí. Bruno sería de Lima. Está perfecto. Arturo dice que no vive en Lima. Arturo no vive en Lima. Activamente. Arturo no vive en Lima. Vive en Barranco. El periodista vive en Barranco. Efectivamente. El periodista vive en Barranco. Carlos es el dibujante. Ya lo sabíamos. El electricista vive en Lima. Ya lo sabemos. Y es muy amigo de Dante. Y ya está. ¿Quién vive en Barranco? Y la respuesta sería Arturo. ¿No? Arturo. Ahí está. Arturo. Bueno. La verdad es que la pregunta se pudo haber resuelto hace mucho. Es curioso que no podemos determinar incluso quién es el que vive en Magdal. Ni en San Borja. Pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque pues básicamente no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando a quién vive en Barranco. Y quién vive en Barranco. Entonces eso es Arturo. Nada más. Y ya está. Así es como se desarrollan este tipo de problemas de relación de datos. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora con un ejemplo de 8. 5 personas. Bueno. Ejemplo 8. 5 personas. Andrea, Carla, Inés, Jessica y Laura trabajan en un restaurante. Durante cada turno cada persona debe realizar una de las 5 funciones. Cajera, cocinera, mesera, recepcionista o supervisora. De acuerdo a las siguientes condiciones. Ok. 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 Muy bien. Empezamos. Andrea no puede trabajar como cocinera o recepcionista. Carla puede trabajar como cajera, mesera o recepcionista. Inés puede trabajar como cajera, cocinera o supervisora. Jessica puede trabajar como cocinera o supervisora. Laura puede trabajar como mesera o recepcionista. En base a estos datos nosotros tenemos que escoger qué vamos a escoger. Básicamente. Uy. Está potente, está potente. Ahora vamos a ordenar. ¿Qué va a hacer Andrea? Dice que Andrea puede trabajar como cocinera o recepcionista. Bien. Puede ser cocinera o puede ser recepcionista. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede ser Andrea. Carla puede trabajar como cajera, mesera o recepcionista. Cajera, mesera o recepcionista. Yo diría que en este tipo de problemas tú debes darle el rol que menos opciones tenga. Debes dárselo al único que lo puede ejercer. Entonces vamos a ver. Inés puede trabajar como cajera, cocinera o supervisora. Inés. Vale. En este caso era Carla. Ahí está. No me puedo escoger por acá. Vamos a escogerlo. Entonces. Carla puede trabajar como cajera, mesera o recepcionista. Cajera, mesera o recepcionista. Inés puede trabajar como cajera, cocinera o supervisora. Cajera, cocinera o supervisora. Jessica puede trabajar como cocinera o supervisora. COcinera, supervisora. Muy bien, Laura puede trabajar como mesera o recepcionista Mesera o recepcionista ¿Cuál es la profesión que en este caso está siendo menos solicitada? ¿Está supervisora, mesera o cajera? Cualquiera de estas Entonces vamos a darle a Laura el rol de mesera ¿Por qué? ¿Por qué le doy el rol de mesera y no le doy el rol de recepcionista? Porque recepcionista ya tengo tres posibilidades Mientras que para mesera tengo dos Por lo tanto a Laura ya le doy automáticamente el rol de mesera Entonces Carla no va a ser mesera Definitivamente no lo será Muy bien, lo mismo hacemos con Carla A ver, Carla puede ser cajera o puede ser recepcionista Lo malo es que tenemos dos valores para ella Por lo tanto no vamos a escoger todavía Pero con Jessica sí tenemos que escoger Tenemos que Jessica hay tres vacantes para cocinera Dos para supervisora Entonces a Jessica le vamos a dar el de supervisora ¿Ya? Le vamos a dar el supervisora Entonces automáticamente Inés no va a ser supervisora Ya se lo dimos a Jessica, estupendo Ahora vamos otro que tengamos que escoger Bien, en este caso Inés puede ser cualquiera de estos dos En ese caso vamos a decir que Carla va a ser la recepcionista Ahí está, Carla va a ser la recepcionista Por lo tanto Andrea va a ser la cocinera Por lo tanto Inés va a ser la cajera Y ya está, ya están todos los roles ubicados Inés va a ser la cajera Veamos si cumple Inés es cajera Correcto, muy bien Andrea es cocinera Perfecto, cumple, muy bien Carla es recepcionista Correcto, cumple, muy bien Jessica es supervisora Correcto, cumple Laura es mesera Correcto, cumple Entonces, todas estas condiciones cumplen perfectamente Si Carla no es asignada para trabajar como cajera en determinado turno Ya, si Carla no es asignada para trabajar como cajera en determinado turno ¿Quién podrá realizar dicha actividad? No es asignada como cajera Aquí nos hemos comido un dato Pero no importa Porque al final no escogimos que Carla sea la cajera Ahí está ¿Quién podrá realizar dicha actividad? En este caso va a ser Inés Ahí está, Inés Dos Solo dos Solo dos Pero, de hecho, vamos a trabajar entonces con todos los datos que nos estaban dando al inicio Aquí me ignoré este dato No lo utilicé Debí utilizarlo al inicio Pero esta es una de las posibilidades Hay más posibilidades Hasta ahorita puede ser dos Efectivamente, puede ser dos Pero vamos a trabajarlo de manera legal De manera legal sería tomando todos los datos Ahí tuvo un lapsus brutus Andrea puede trabajar como cocinera o recepcionista Cocinera o recepcionista Ahí está Carla puede trabajar como cajera, mesera o recepcionista Carla puede trabajar como cajera, mesera o recepcionista Ahí está Inés puede trabajar como cajera, cocinera o supervisora Cajera, cocinera o supervisora Ahí está, perfecto Jessica puede trabajar como cojinera o supervisora Cocinera o supervisora, perfecto Laura puede trabajar como mesera o recepcionista Mesera o recepcionista, muy bien, ahí está, todo perfecto Ahora, Carla no es asignada a trabajar como cajera en un determinado turno Ya, le borramos la opción de cajera ¿Quién podrá realizar dicha actividad? Ah, pues mira, solo Inés, al final solo Inés Ya no hay otra persona que pueda hacerla de cajera Solo Inés, automáticamente solo Inés Lo que significa que le hemos atinado Fíjate que al champazo le hemos atinado, la verdad La respuesta al final fue Boro Ni siquiera me hizo falta este último dato Qué cracks, resolvemos los problemas e incluso nos sobran los datos No, mentira, fue suerte muchachos Siempre recuerden usar todos los datos Aquí simplemente tuvo un lapsus brutus Pero por pura casualidad lo resolvimos correctamente Al final solo era Inés, muy bien De repente ahí te quedaban dos valores De repente te quedaba Inés junto con quién más Pues con quién más podría ser, con Andrea, de repente De repente, no, no se sabe, de repente Muy bien Si Carla es asignada a trabajar como cajera Ya, era decir que en este caso vamos a considerar a Carla como la cajera Muy bien Si Carla es asignada a trabajar como cajera en un determinado turno ¿Cuál de las ciertas afirmaciones con respecto a dicho turno deben ser verdaderas? Muy bien, vamos a imaginar En este caso me dice que Carla es asignada a trabajar como cajera Por lo tanto, Carla no va a ser ni mesera ni recepcionista Perfecto, no va a ser ni mesera ni recepcionista Automáticamente, eso me da a entender de que Laura tiene que ser automáticamente la mesera ¿Por qué? Porque no hay más vacantes La única que está postulada a mesera es Laura Por lo tanto, Laura se queda como mesera Ahí está, perfecto Laura vas a ser la mesera Por lo tanto, Andrea automáticamente va a ser la recepcionista Porque es la única que puede cumplir con dicho rol Se lo quitamos Ahí está, perfecto ¿Qué más? Andrea mesera, recepcionista, tal y tal Pero queda un debate entre supervisoras y cocineras Inés y Jessica puede ser tanto supervisora como cocinera Si yo le doy a Inés el rol de cocinera Entonces Jessica se queda con el de supervisora Pero si Inés le doy el de supervisora Entonces Jessica se queda como cocinera No podemos afirmar nada de ellas dos Por otra parte Ya sabemos nosotros que Carla es asignada como cajera Por lo tanto, Inés no puede ser cajera Inés no puede ser cajera ¿Por qué? Porque ya Carla lo tiene asignado Lo dice el dato del problema Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque yo recuerdo que a Inés sí se le dio el rol de cajera Estupendo Ya Nada más Ya no podemos afirmar nada más Entonces decimos Andrea será asignada como recepcionista Totalmente correcto Totalmente verdadero Muy bien Inés será asignada como cocinera No necesariamente Inés también puede trabajar la de En este caso supervisora Laura será asignada de mesera Correcto Totalmente verdadero Entonces, ¿cuáles deben ser verdaderas? Sería 1 y 3 Solo 1 y 3 La alternativa a marcar sería la D de Dedito Ahí está Entonces, así se resuelven este tipo de problemas con cuadraditos Descartando opciones Es incluso hasta divertido Bueno Vamos ahora con el principio de suposición Y ya con eso ya terminamos Y por fin nos vamos a los ejercicios En este tipo de problemas Debemos suponer de manera de hipótesis La respuesta y verificar que cumpla todos los datos del enunciado Haciendo un proceso lógico ultra crack Por lo tanto se debe aplicar la siguiente estrategia Con un problema tenga solo una respuesta Y este encuentro en conjunto de pequeños posibilidades Debemos descartar a los candidatos a hacer solución Lo que deberíamos aplicar todos en la vida Pero no lo hacemos Vemos uno durmiendo y le preguntamos ¿Estás durmiendo? Si al suponer que a alguno de ellos llegamos a una contradicción Esta forma de razonar se le llama principio de suposición Quiere decir que con nosotros llegamos a una contradicción Debemos descartar dicha respuesta Obvio, ¿no? Y decimos entonces Un sultán propuso el siguiente problema a un reo Aquí hay tres cofres Uno rojo, uno azul y uno blanco Vamos a dibujarlos Tenemos el primer cofrecito Uno rojo Vamos a ponerles colorcitos Azul Y el blanco evidentemente no lo puedo dibujar Pero ¿qué te parece si lo colocamos de negro? Ahí está Cada uno de ellos tiene una inscripción El cofre rojo dice La llave de la celda está en este cofre Ok, ok, ok El rojo dice que la llave de la celda está en este cofre Por ahora no sabemos si el rojo dice la verdad O si está mintiendo Pero él me está diciendo que la llave de la celda está en el cofre Muy bien, muy bien, muy bien puede ser El azul dice La llave de la celda no está en el cofre El llave de la celda no está en el cofre Ok, me dice justamente lo contrario al rojo Pero no sabemos si miento, dice la verdad El blanco dice La llave de la celda no está en el rojo Tampoco sabemos si dice la verdad o la falsedad De las tres inscripciones me dice que una es la verdadera Si eres capaz de adivinar en cuál llave está Te dejaré libre, qué cofre eligió el reo Nosotros entonces de las tres posiciones Obviamente tenemos que elegir a una Y darle el valor de verdad o de falsedad Pero no sabemos por cuál comenzar Y de hecho es normal, te vas a equivocar Vamos a ver si la tiramos Yo pienso que blanco debería ser el que dice la verdad Ahí está Si yo supongo que el blanco dice la verdad Entonces el resto deberían ser automáticamente falsos ¿Por qué? Porque me dice que de las tres una es cierta Por lo tanto esta es falsa Y esta también es falsa Entonces decimos La llave de la celda no está en el rojo Si él dice la verdad Entonces él debe decir una mentira Y el rojo dice La llave de la celda está en este cofre Correcto, dice una mentira ¿Por qué? Porque el blanco dice la verdad Dice que la llave de la celda no está en el cofre rojo Cumple Ahora, la llave de la celda no está en este cofre Correcto Eso también es falso Porque efectivamente la llave ya está Porque si el blanco me está diciendo Que la llave de la celda no está en el rojo Y el rojo me está diciendo que la llave está ahí Por lo tanto la llave tiene que estar en el azul Es lógico, si o no Ahí está Entonces este es el falso Este es el falso y este es el verdadero Y ahí termina toda la suposición Entonces decimos La llave está ¿Cuál cofre eligió el reo? El reo evidentemente debió escoger el cofre azulito Para poder liberarse de la esclavitud Y ya está Así es como se resuelve Claro, yo en este caso por experiencia latiné Pero de repente tú en algún punto de tu vida Decides escoger que él es el verdadero Y que el resto son los falsos Si decides eso Te vas a equivocar Pero si te equivocas simplemente elimínalo Y vuelve a darle el valor de verdad A otra proposición Y te va a quedar Entonces bueno, en este caso El cofre que eligió el reo Fue el azulito Ahí está Y con eso termina la teoría De ese capítulo de ordenamiento de información Tenemos un montón de problemas propuestos Que están buenísimos Que son 60 Los vamos a desarrollar Absolutamente toditos Y nada Te espero en el solucionario de todo ello Y nada Ahí evidentemente con sus alternativas Están todas marcaditas Ahí está Y bueno Chao, chao Esperen Minos y minas Aún no se vayan Porque quiero informarles Que mi número de WhatsApp Ya está disponible En la descripción del video Y hay unas razones Por las cuales tú puedes O quieres hablarme La razón número uno Es porque quieres unirte A mi equipo de trabajo Buscas un empleo remunerado Y yo te lo puedo dar La razón número dos Es que necesitas de mi ayuda Exámenes, tareas, asesorías Clases, lo que sea Háblame y yo te ayudo Me retiro Aplica Yin y Yang a tu vida Y chao, chao